Música Escuadrones policiales llegan hasta el Cantón Álvarez en las faldas del volcán de San Salvador Música Para llevarse a varios malacates al calabozo Solo pasaron un par de minutos y las redes policiales comenzaron a llenarse Música A uno de los enchuchados le decomisaron esta subametralladora 9 milímetros Música Los utilizan para intimidar a los vecinos cuando están básicamente en los lugares para generar temor de los ciudadanos Música Auxiliadora de la capital Música Todos acusados de extorsión Quienes como es costumbre negaron los cargos Música ¿Este han detenido? No se En mi casa he estado yo no se Música Música En San Francisco Chinameca y San Vicente Más deudores de la ley fueron capturados Se dedican a la extorsión de diferentes personas, negocios, de los sectores donde ellos están Sector de transporte y otras víctimas que tenemos Cuando el sol alumbraba las placas de los jaguares de la UTP Los 32 nuevos huéspedes de las jaulas policiales Eran presentados ante nuestras cámaras En la división central de investigaciones Música Para mandar al encierro a estos hijos del mal La policía cuenta con entregas controladas Prueba contundente para mantenerlos en el encierro Por varios años Atilio Urias Código 21 Música Música